La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días y y y y y y Este es originario de León Es así porque pateó a un león Mirá, está el pateando ¿Sería un niño de cómo? Y esta es de... ¡Salud! Abrí la puerta que pase Por eso es importante No solamente un animal recuperado Un chiquete hoy convertido en madre Siempre fue así El otro dócil y es... Terrible Este es miedoso y el otro lo cuida No es que esté todo así con él Y es más grande que el otro ¿Ahora ya? ¿Ahora ya no? ¿Ahora ya no? No nos será la vida en la libertad Pero son recintos generosos Muchos yuyo, mucha piedra con el ron Nos acercamos a... Lo único que tenemos aquí al ladito Nomás cinco más ¿Pero ver un patichito nacido a los años? ¿Acá no me dan un paso? Qué lindo Ay, perdón La abuela es... No nos podés abrazar Pasá el frase que hay adentro Gracias